La verdad que a mí Ramón Me genera esa seguridad Me genera esa tranquilidad Qué pocos políticos me han generado A lo largo de mi vida Usted tiene causas Usted tiene causas Senales Sí Es muy importante Sí, pero ya caducar Ya caducar Tiene, de verdad que tiene Sí, pero Pero no las escondo Bajo de la alfombra Yo digo Y lo he sido He sido esta persona Cadaretera Tindero No hace falta que diga el pasado Hay gente que no lo conoce Hay gente que no lo conoce Y no hace falta que le cuente todo Tiene que saber la gente A quién tiene que votar Yo he sido Un cachilache Pero no lo voy a negar Me he tindido Tlatanía Me he tindido Tlatanía ¿Cómo eres sorprendido? Por favor Saragosa No me acuerdas Amigo No me acuerdas 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 ¿Estás seguro que es Zaragoza? Si, si... Segundo te ayudo... ¿Ah? ¿Todo eso? ¿Salazar, Zaragoza? ¿Qué le acabo de decir? Mi segundo te ayudo, Salazar, Zaragoza Venimos pestaña ¡No a mí de la chingada! ¡Ay, Dios! ¡A la voz de la credibilidad! ¡No! ¡Le estoy diciendo que soy Salagar, Zaragoza! ¡Ramón! ¡Vengo, soy Vasco! ¡Oh, ya quedé! ¡Oh, ya quedé! ¡A ver, este es Ramón! ¡Sí! ¡Me escucho, querido! ¡Ja, ja, ja, ja! Perdón, digo, su nombre es Ramón, ahora ya estoy desconfiado Sí, sí Es Ramón No, no, sí, sí, tengo, sí Ramón Salazar ¿Ya tiene nombre para... ¿Ya tiene un nombre para su partido? Sí Sí Acuérdense ¿Lo tiene anotado el nombre o...? No, pero anótenlo juntos ¡Juntos haremos estrago! ¡Juntos haremos estrago! ¡Así se vaya a dar! ¡Si no la escupo, no la trago! ¡Oh! ¡Ay, Dios! Así se va a llamar... Así que así se va a llamar el... ¡Juntos haremos estrago! Ramón Salazar Y daremos... ¡Daremos lucha! Sí El nombre... El nombre del compañero de fórmula... ¿Es qué? ¡Alberto! ¡Alberto! ¿Alberto cuánto? ¡Menéndez! ¡Alberto! ¡Menéndez Piro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Viste que el autoatlético tiene nombre traído? ¡Bastante hijo de puto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! Así que me dijo... ¿Usted se llama entonces Ramón? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Es como se dice todo el pantalón, chancho y mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! es una falta de respeto de mi compañero de fórmula a ser tan cachivachi de esta manera señor tío, perdón a toda la gente que nos está mirando es una falta de respeto, es una estrategia a la sociedad ¿Usted, perdón usted Ramón? Ramón, ¿cuánto Ramón? Salazar ¿Estás seguro? Salazar Salazar, ¿y su compañero? Alder ¿Y el apellido? Rocamoro ¿No era Rocamoro? Hijo de puta ¿Qué toca a memoria que tenés, Orete? Ay, no Ay, me duele el pecho Ay, qué lindo que he vivido la vida así qué feria A ver, yo creo que tienen yo creo que tienen una llegada es mi análisis, después ustedes yo como como analista Ustedes tienen una llegada muy importante la gente ahora hay cosas muy importantes perdón ya está tomando algo Tazo de los toros querido ah, bien no, no eso lo a ver algunas apostitas como para que no 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 les pase esto digo, los nombres los nombres o estamos perdiendo credibilidad si no se acuerda del nombre o sea no conozco no, no sí me acuerdo no, no sí se acuerda lo que pasa es que por ahí es como que lo hace a propósito bien entonces ¿cómo es el apellido de su compañero Fonga? Roca Nora Alberto Roca Nora pero me dijo Menel de Pido el otro de Menel de Pido el otro el que está al lado bueno la verdad a ver deja de contarte atrás mío hijo de puta a ver yo creo que lo veo lo veo bien lo veo bien ¿usted se va a presentar en esta candidatura o en la que viene? o sea de acá a cuatro años en esta en esta uno papas fáciles y un parana yo te estoy asegura que siendo todo tú y yo mañana pero los tiro a la bosta todas así no va a tiro usted usted nunca no me dijo para su gremio que usted tiene un gremio ¿no? no, no, no no, no yo no tengo no pensé que estaba un gremio muy no, 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 no no tengo no, no, no yo me retiré de todo el gremio un muñequil porque eran bastante hijos de puta eran de clásicos los de madera los de gracia bueno yo lo que sí lo que sí lo que sí me gustaría que lo que sí me gustaría que cierre es como cerrar el discurso y creo que a ver a ver me voy a poner en la piel del que lo está escuchando sí sí recuerde que el impacto del final el impacto del final del discurso claro tiene que ser alguien que tiene el que que llegue el que ¿me entiendes? por eso sí pido la palabra por eso por eso yo en esta noche que tal especial como político buscando una presidencia de un país que está totalmente derrotado quiero que se talán que vengo a cambiar lo que muchos destruyeron y lo que quieren destruir los otros haciéndole la seña querido necesito que la seña a ver sí por eso nosotros necesitamos en esta noche tal especial para todos ustedes comentarles que venimos a cambiar lo que muchos han roto han destruido a nuestro país que es tan hermoso y tan bello de tunta a la tunta a la otra queremos centrar nosotros porque sabemos que otros vienen con promesas imposibles de cumplir por eso les damos a dar matraca seguíme querido ¿verdad? le damos a dar matraca para que puedan hacer ruido en estas manifestaciones tenemos a todos los que tengan gomas que las tiren para que no treten el fuego no no es así no es así ¿cómo se tira la bomba? gomas dije no dije bomba ah goma perdón no lo entendí discúlpeme señor candidato por eso para que todos los que tiren gomas del juego en las manifestaciones sería así por eso quiero que acompañen a este personaje a cambiar a cambiar a cambiar un país que viene destruido achacado y convencido de que esto no se puede levantar por eso le traemos a ustedes que este 22 de octubre piensen donde la van a poner recuerden que estaremos de este lado esperando el atollo de todos ustedes por delante o por detrás queremos que todos nos ayuden a salir de este difícil está ahí todos podemos cambiar la historia de esto tan lindo que es mi país por eso este próximo viernes los esperamos en río tercero y el que no venga los vamos a cagar a talos el próximo viernes estaremos en la tanta relicó los que no venga los desheredaremos como tantiano pasarán a ser jujeños y haremos el cierre en río cuarto y el que no vaya al cierre de río cuarto tasará a ser ríojano a la dosta gracias mi gente linda los queremos y los enfermamos a todos tremendo 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 la verdad yo creo que al que no le llegaron estas palabras eh usted de verdad de verdad está chocando lindo bueno muchachos la verdad que muy lindo me llevo todas las palabras realmente me llegaron al corazón y quiero que decirles que que se presenten se presenten porque hay muchos 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 que aunque no entendieron las medidas económicas pueden estar para acompañarlos sí 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 por eso lo vamos a estar esperando no puede decir el número de lista sí 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 tengo la 69 el mejor número del mundo a quien no le gustó un 69 chicos no damos el tiempo a así que le no damos el tiempo a esas colas peluas a esos momentos únicos de respirar hondo y bajar el mar de altoso para buscar el agua el que no lo hizo que levante la mano llegar al toso y encontrarse con que el agua estaba turbia pero había que tomarla igual agua que no hace de ver déjala déjala correr ay Dios sí señor por eso les digo nunca jamás olviden de donde vienen antes se usaban los brocales bastante mudrientos y hoy los completan lo agarran con la moto guadaña y los destilan completo antes la cosa de macho llegar a la puerta del trocal chicos no cualquiera llegaba a la puerta del trocal hoy día todo es lindo pastito cortado agua 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 limpia sin olor a agua estanca antes éramos machos hermanos ya que estabas en el trocal entrale nomás ay Dios y que se dura todo ay Dios la verdad ay no los votos fue épico sinceramente escantado mi voto escantado pero ay no no los votos quiero que sepan que yo los voy a acompañar yo los voy a acompañar gracias lista 69 Ramón Ramón y Anduerto y los apellidos de ambos Zaragoza y Rocamora y Rocamora me olviden de acuerdo él ha traído la madre que lo traió no era Menéndez no el otro era tío Menéndez ah bien bueno muchachos Menéndez tío Menéndez tío ay Dios gracias